Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor Y no mirar atrás Si acaso le preguntan Señor ¿A quién debo seguir Señor? Seguir tu caminar Señor Seguir tu caminar Señor ¿A quién sino a Jesús? Seguir tu caminar Señor 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 Seguir tu caminar Señor